Cártel de Santa El Diablo A ver, bailala, bailala Mira Este es Banda Bastón ¿Te gustas? Eh, joder Eh, joder Me gustas Me gustas Me gustas No, 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 no Controle machete Si señor Yes Lord Yes Lord Lo que vamos hablando Ahí va, cátale de inglés, cátale de inglés Yes Lord El origen, el origen de todo Yes Lord Darius Darius No No Darius Cingo a cheve Millonario Jimo a cheve Millonario Milonario Es que la voz Oh Mario, bobo Jeter and Juice Jeter and Juice Snoop Dogg Snoop Dogg Snoop Dogg Fornade Dogg No, eso es Snoop Tint ¿Quiénes de los golpes por favor? Es otra vez, Germín dos creyes. Gracias, Dillinger. Gracias, Dillinger. Gracias, Dillinger. Con Mundo Pound. N-A-O-P-C. ¿Qué? D-O-W-G. 50 Cent. Candy Shop. Candy Shop. ¡Crucifíquenlo! ¿Es Candy Shop? Sí. Sí. Mira, gente, una disculpa. No estoy preparado para este juego. La despelleciste, la despelleciste, güey. Un saludo de mi amigo, mi amigo. Ay, mierda. Estuvimos ahí con él. Estuvimos ahí con él. ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! Ya cantamos, haremos como se llama! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ! ¡Verdad, verdad, verdad! ¿Verdad, verdad! Y no creen los cubos de suerte. ¡Para así! ¡Para así! Ya cero na las... ¡Para ahí todas las vistas, güey! Ten de cabeza ¡Para eso! ¡Gracias! ¡Gracias!